Pues nosotros desde el semestre pasado iniciamos a trabajar con una institución, ahora sí de la Secretaría de la Salud, impartiendo diferentes pláticas, conferencias para fortalecer a los jóvenes. Cada plantel tiene pues ahora sí que una orientadora vocacional y esta orientadora hace ahora sí que un trabajo muy específico con los jóvenes para orientarlos. Estamos coordinando una serie de talleres y de pláticas preventivos para ayudar en la parte emocional a los jóvenes, porque muy probable es algo que desencadene el tema que me comentas en otra institución, ahora sí que se puede presentar en cualquier institución y eso yo considero que es una prevención y es lo primero que tenemos que hacer.